Hola, buenas noches. La concejala Diana Diago, ella es vocera del Centro Democrático, radicó un proyecto de acuerdo para castigar a quienes destruyen algunos bienes públicos en Bogotá. Esta norma aplicará una sanción social a los vándalos que se infiltran en las manifestaciones, daños que estamos pagando a los ciudadanos que no tenemos nada que ver usted y yo con nuestros impuestos y no quienes los ocasionan. Tal vez una de las situaciones que inspiraron esta iniciativa son estas imágenes que ustedes van a ver. A continuación, sucedieron en el marco de las protestas estudiantiles del año pasado cuando esa señorita que ustedes ven ahí, la influencer EPA Colombia, apareció haciendo cosas como estas, cuando empezó rompiendo estaciones de Time Millennium. Miren esta imagen, que indignó al país. No es graffiti, lo que dice el graffiti, porque eso no tiene, eso cualquier persona lo puede hacer es esto, dañando los bienes públicos. Son asuntos que le cuestan a su billetera y a mi billetera. Bueno, el juez que llevó este caso decidió que ella, EPA Colombia, no era un peligro para la sociedad, pero le impone una multa de 500 millones de pesos. Ella dice que no tiene plata, pero por ahí dicen que tiene negocios, en Villavicencio no lo sé. Bueno, concejala, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Giovanni, a usted por la invitación. Es un gusto estar hoy aquí en RedMás contándole a los ciudadanos nuestra propuesta de así vamos a castigar a los vándalos. ¿Cómo van a castigar a los vándalos? Esta es una iniciativa primero que surge de los ciudadanos. Cuando empieza todo el tema de las protestas, y quiero aclararlo aquí, estamos de acuerdo con el derecho a la protesta, es un tema constitucional y hay que defenderlo. Pero una cosa es protestar y otra cosa es dañar a la ciudad. ¿Y qué queremos con este proyecto de acuerdo? El que daña a la ciudad no puede beneficiarse de ella. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy y rompo el bus de Transmilenio, si rompo el torniquete para ingresar a la estación, si rompo los buses, si le hago daño a la infraestructura de la ciudad, no puedo beneficiarme de ella. ¿En qué sentido? No puedo ser acreedor de becas, de subsidios, no puedo trabajar con el distrito, no puedo ser contratista del distrito. Hasta tanto no se cancele los daños ocasionados con la conducta de esta persona que hace eso. No solamente son encapuchados. Lo que está pasando con la señora EPA Colombia es, claro, una ciudadana que pretende, a través de sus redes, decirle a los bogotanos y al país que está bien dañar los bienes de uso público. Y creo que eso no puede pasar, no puede seguir pasando en la ciudad. Porque como usted lo ha dicho, ¿de dónde salen esos dineros? Esos dineros salen de nuestros impuestos. ¿Esos impuestos para dónde deben estar dirigidos? Temas de salud, de educación, de movilidad. Bogotá tiene muchísimos problemas y tenemos que enfocar bien el presupuesto. Más de 20 mil millones de pesos en daños se han presentado a lo largo de las manifestaciones en Bogotá. Pero, consejala, del otro lado de la historia le pregunto, ¿pero acaso no es un derecho ciudadano protestar? Mire, es un derecho ciudadano protestar, pero el vandalismo no es un derecho. El vandalismo dañar la ciudad no puede verse como un derecho. Y nosotros tenemos que tener sanciones sociales para las personas que atacan hoy la ciudad. Y por eso es este proyecto de acuerdo. Y quiero contarle algo, ha tenido un respaldo ciudadano muy importante, porque lo iniciamos así en las redes, contándole y preguntándole a los ciudadanos, ¿ustedes creen que los vándalos tienen que seguir pasando de agache cada vez que dañan la infraestructura de Bogotá? ¿Es justo que los bogotanos paguemos de nuestros impuestos estos años? Y bueno, hemos tenido un respaldo importante. Ya lo presentamos en el Consejo de Bogotá. Estamos ya a puertas para debatirlo y esperamos que sea un proyecto de acuerdo para la ciudad. Invitamos a todos los partidos a que nos acompañen. Bogotá nos tiene que doler. Bogotá debe tener dolientes. Y nosotros como concejales de Bogotá tenemos esa responsabilidad. Bueno, ¿qué hay que hacer para que este proyecto sea una realidad? Bueno, primero pues que pase en el Consejo, en las comisiones. ¿Y ahí cómo están las fuerzas? ¿Y qué tanto lo acompañan? Yo siento que vamos bien. Porque el Centro Democrático no tiene fuerza absoluta en el Consejo de Bogotá. Claro, es que esto es un tema que no es de partido. Esto es un tema de Bogotá. A cualquier persona le tiene que doler que sus impuestos se estén pagando estos daños. Al del Polo, al del Partido Conservador, al del Partido de la U. ¿Y qué dicen los del Polo? ¿Qué dice el Partido B? El uno de los ponentes es del Polo y casualmente estaba esta mañana hablaba con él y me decía, me parece que está bien. Me parece que está bien porque esto es un tema que no es de partido, esto es un tema de ciudad. Los bogotanos tenemos que volver a la cultura ciudadana, los bogotanos tenemos que cuidar nuestros bienes. Esto es un tema también de sanción social. ¿Qué dice la alcaldesa? Es que aquí no pasa nada. La alcaldesa todavía no hemos hablado del tema, estamos esperando que pase en el Consejo de Bogotá y espero también que lo apoye porque esto es un tema de ciudad. ¿Y la sanción sería cuál? Mire, el Código de Policía nos da la posibilidad y de hecho entre sus causales para imponer multas está eso, dañar los bienes de la ciudad. Entonces viene el policía, impone la multa y si usted no la paga... Pero primero cójalo, ¿no? Porque es que ese es el problema, ¿no? Sí, claro. Pero yo le voy a decir una cosa, aquí tenemos que tener un trabajo conjunto, aquí tenemos que unir fuerzas... Pero a usted me parece, concejala, que llegan los vándalos, destruyen, deslegitiman una protesta que es legítima... Exactamente. Y mire que lo... Y no hay ni un solo capturado. Mire, y ¿sabe qué es lo más triste? Que con las protestas, con las manifestaciones se pueden lograr grandes cosas, pero no dañando a la ciudad. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Cuando va el vándalo o cuando va cualquier persona que cree que está bien destruir la ciudad, pues le está quitando legitimidad, le está quitando fuerza a este tema tan importante, a este tema constitucional, ese derecho constitucional tan importante. Entonces yo le digo una cosa, yo creo que esto es una oportunidad también para que trabajemos en conjunto por Bogotá y hay que hacer un control político, el Código de Policía está. No hay que castigar a la señora que vende la empanada, castiguemos realmente a quien le hace daño a los ciudadanos y que le hace daño a la ciudad. Listo, entonces supongamos, la policía los capturó. La policía llega, lo capturaron, los lleva a un sitio especial para hablarlo de forma más coloquial. Generalmente los deja libres porque si la señorita de Epacolombia la dejaron libre porque no es un peligro para la sociedad, mucho menos a los vándalos. Mire, esto es lo de Epacolombia, lo triste, la soltó el FAS porque dijo que no. No es un peligro para la sociedad. No es un peligro para la sociedad. Pues yo también pienso aquí que nosotros tenemos que ir más allá, aquí tiene que haber sanciones sociales. Los ciudadanos no nos podemos seguir quedando callados ante eso. Hay mucha gente que marcha y le gusta el tema y cree que es así. Y bueno, eso es respetable. Pero también hay una inmensa mayoría de bogotanos que no están de acuerdo con lo que está pasando en la ciudad en el desarrollo de esas marchas. Entonces, necesitamos una policía que se activa, que ponga los comparendos que hay que poner y si usted quiere beneficiarse de la beca, si usted quiere trabajar con el distrito, si usted quiere ser contratista del distrito, hasta tanto usted no pague, pues no lo puede hacer. No son sanciones para siempre, son suspensión de derechos. Hasta que usted no pague lo que hizo con su actitud, con su... Con su acto de vandalismo. Con su acto de vandalismo, exacto. Con su acto de desamor por la ciudad, pues no puede beneficiarse de la ciudad. Entonces, es simple, es el que daña la ciudad no puede beneficiarse de eso. Diana, ¿y cómo hace...? O sea, ¿dónde queda esa información? ¿A dónde va esa base de datos? ¿Es cuál? Está, esa es la idea en el proyecto también, que la Secretaría de Gobierno empiece a consolidar las bases de datos para saber qué es lo que está pasando en el transcurso de estos meses. Porque esto aplica para un empleo público, donde le revisan a uno antecedentes procuraduría, contraloría, antecedentes penales... Y también para los subsidios. Por ejemplo, imagínese ustedes. Por eso. Usted... Pongamos un nombre. Camilo. Camilo es estudiante de la Universidad Pública. Camilo tiene una beca con la Universidad Distrital. ¿Usted cree que es justo que Camilo se beneficie de una beca cuando va y rompe el bus de Transmilenio? Entonces, ese es el tema en el distrito. Porque como concejal de Bogotá, pues tengo que trabajar el tema en el distrito. Pero yo sé que este proyecto nos va a salir bien. Yo sé que este proyecto va a ser una realidad, que va a ser un acuerdo para la ciudad e invitar a todos los concejales del país y también invitar en el Senado y en la Cámara para que tratemos este tema ya como ley. Yo creo que aquí... No solo a nivel Bogotá, sino a nivel nacional. No solamente a nivel Bogotá, exactamente. Los bienes públicos hay que cuidarlos. Y yo creo en la cultura ciudadana. Yo creo que los ciudadanos tenemos deberes. No solamente son derechos, son deberes. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido. En el caso de EPA, Colombia le pusieron una multa de 500 millones de pesos. Imagínese, 500 millones de pesos. Dice que no tiene cómo pagar la multa. Sí. Pero sí tiene para hacer otras inversiones en otras ciudades en Bogotá. Pero lo que usted dice es una presunción porque no sabemos exactamente dónde está realizando su inversión. Pero cuánto le costó a la ciudad su actuar. Y quién paga, pagamos los ciudadanos. Entonces, aquí tenemos que unir esfuerzos y aquí tenemos que buscar que la ciudad salga adelante. Que, listo, bienvenida a las manifestaciones, bienvenido el derecho a protestar. Porque yo creo que se le pueden lograr grandes reivindicaciones. Una cosa es protesta, otra cosa es vandalismo. Y a los vándalos, pues hay que castigarlos. ¿Usted no cree que esta norma se queda corta en el castigo de los vándalos? Y se lo digo respetuosamente porque es que cuando pasan estos casos de vandalismo, ¿no hay capturas? Mire, esto es un trabajo... ¿Y cuando hay son muy poquitas? ¿Tres, cuatro? Esto es un trabajo conjunto. Y yo creo que muchos ciudadanos están inconformes con lo que está pasando hoy en la ciudad. Tenemos que hacer una invitación a las diferentes fuerzas. A la alcaldía de Bogotá, a la policía, a la fiscalía, a trabajar en conjunto. Tenemos que buscar que no sigan dañando la ciudad. Nosotros, nuestros impuestos tienen que verse reflejados en el bienestar de los ciudadanos. Y esa es la apuesta a la que le estamos también jugando con este proyecto de acuerdo. ¿Qué hay que hacer entonces ahora sí en el Congreso? ¿Cuántos debates? ¿Cuándo sería una ley para Bogotá? No, no es ley. A ver, le voy a contar. En el Consejo de Bogotá hacemos acuerdos. En el Congreso se hacen las leyes. Entonces, ¿qué pasa? En los acuerdos nosotros podemos poner este tipo de normatividad. Y es, si yo daño la ciudad, pues no puedo trabajar en el distrito, no puedo ser contratista del distrito, no puedo beneficiarme de una beca o de un subsidio. ¿Y eso va al Código de Policía, consejera? Entonces, no, está el Código de Policía, se impone la multa del Código de Policía y cuando se van a aplicar los subsidios, en la reglamentación de los subsidios, el Consejo puede reglamentar el tema y por tal razón. Entonces, si usted daño a la ciudad, si usted no pagó la multa, entonces no puede beneficiarse de ella. Es eso, es hacer conciencia, es sanción social. Déjeme la pregunta, consejera, ¿hay quien se oponga a esta iniciativa? Yo creo que no, porque es algo que vienen los ciudadanos, es algo que les sirve a la ciudad, es que esto no es de partidos. Es decir, bueno, no es que vamos a hacer una cosa con la protesta, de pronto ahí sí tendríamos problemas con otros partidos. Es una invitación a que el que daña, paga. Esa es una norma básica y sencilla en muchas partes del mundo, incluso hasta con los particulares. Si usted va en su carro y daña el carro de al lado, pues tiene que pagar. Eso no tiene otra cosa, no tiene otra salida, es eso. Bueno, ¿de aquí a cuándo, para ponerle fecha, estamos aquí en los primeros días de marzo, ¿de aquí a cuándo estará esta ley? Le voy a contar una cosa, ya el proyecto se radicó hace más o menos dos semanas, estamos esperando ya que se discuta en la comisión, una vez se discuta en la comisión, esperando que tengamos ponencia positiva, pasará a la plenaria y en la plenaria pues buscaremos con argumentos, con razones suficientes que los concejales de Bogotá hagan realidad este proyecto. Los ponentes tienen hasta el próximo jueves para dar su ponencia que esperamos que sea positiva. Es la concejal Diana Diago y la iniciativa es muy sencilla, el que daña pues tiene que pagar. Gracias por estar con nosotros, concejal. Gracias a ustedes, Giovanni, yo soy Diana Diago, la concejal de la ciudadanía, invito a todos los ciudadanos a que nos sigan en nuestras redes, Diana Diago en Twitter, en Facebook y en Instagram, que nos ayuden para que Bogotá sea mejor, que todas las ideas que tienen, todas las inconformidades que tienen de la ciudad, pues que nos las hagan saber. Somos sus voceros en el Consejo de Bogotá y con la administración. Muchas gracias. Ya nos conectamos con el set de Red Más Noticias, las noticias de Colombia y del mundo, con Mauricio, con Paula y con Carlos Salas. Ya nos encontramos.